hola me llamo lorencio vamos a ir a mi silla si no voy a tardar vamos a ir con mi silla no no mi silla vamos a encontrar un cuento aquí estoy lorencio uy uy que me pasó ahora me llamo lorencio esto no sirve vamos uy debil limón vale Y ya me voy Uy Uy Dale like y comentarios